Mariana Abrey fue mamá Mariana Abrey fue mamá Nació Juana, la bebé fruto de su amor con Pablo Melillo. Ambas están en perfecto estado de salud. Los detalles en la nota. Este domingo a las 19.00 nació Juana, la hija de Mariana Abrey y Pablo Melillo. . Pesó 3,69 kilogramos y está en perfecto estado de salud, como también su mamá. . La feliz noticia la anunció Ángel de Brito mediante Twitter. Felicitaciones querida amiga, dijo. . . Hace cuatro días, la panelista había escrito en su Instagram. . . Miércoles 17 y yo tipo. que no doy más. jajaja almohadilla semana 40 respetando los tiempos de Juana, sus necesidades, sus deseos, dándole amor y hablándole mucho. . . Meditando para dormir tranquilas y preparándome para darle todas las herramientas para un parto en armonía. Paciencia y aceptación. . . . Nació Juana, la bebé fruto de su amor con Pablo Melillo. . . Ambas están en perfecto estado de salud. Los detalles en la nota. . . . Este domingo a las 19.00 nació Juana, la hija de Mariana Abrey y Pablo Melillo. . 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 Miércoles 17 y yo tipo. ¿Que no doy más? . Ja jaja almohadilla semana cuarenta respetando los tiempos de Juana, sus necesidades, sus deseos, dándole amor y hablándole mucho. . Meditando para dormir tranquilas y preparándome para darle todas las herramientas para un parto en armonía. Paciencia y aceptación. Nació Juana, la bebé fruto de su amor con Pablo Melillo. Ambas están en perfecto estado de salud. Los detalles en la nota. Este domingo a las 19.00 nació Juana, la hija de Mariana Prey y Pablo Melillo. ¿Qué es su mamá? Pesó 3,69 kilogramos y está en perfecto estado de salud, como también su mamá. ¿Qué es su mamá? La feliz noticia la anunció Ángel de Brito mediante Twitter. Felicitaciones querida amiga. Dijo. Hace cuatro días, la panelista había escrito en su Instagram. Miércoles 17 y yo tipo. ¿Qué no doy más? Jajaja Almohadilla Semana 40 Respetando los tiempos de Juana, sus necesidades, sus deseos, dándole amor y hablándole mucho. Meditando para dormir tranquilas y preparándome para darle todas las herramientas para un parto en armonía. Paciencia y aceptación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!